Nuevo duelo entre chicas en esta segunda ronda de emparejamientos en la cima del tobogán está Marisela Cheli Cantú por el lado de los famosos y Yarishna Ayala por el lado de los contendientes Atletas del Exatron listas? 3, 2, 1 Ya caen sobre el tobogán y ya están en la alberca a nadar con todo Cheli Yarishna Y ya Yarishna activó el 4x4 para poder subir por esa pared de soga Aumenta la velocidad también Marisela Cantú Tommy Ramos dando instrucciones El Kenio Cheli Todo haciendo lo mismo con las suyas Levantan la rampa Yarishna aumenta la velocidad Otra vez el 4x4 en las telarañas El equilibrio de Marisela Cantú Un equilibrio que le ha dado la carrera de gimnasta también Marca el ritmo Torno de la fuerza, de la velocidad Quien termine más rápido podría terminar incluso más rápido este circuito Yarishna y Marisela a la par Nos vamos a la puntería Hay que jugar al fútbol Hay que empatear la pelotita y derribar los obstáculos Cheli falló Ya tumbó el primero Yari Va por el segundo Yari Por poco lo tumba Apuntó bien Marisela Cantú Le quedan dos Le queda una Marisela Le queda uno Yarishna Ahí está Yarishna falló Se le quedó enterrada en una montañita de arena Marisela Cantú falló Ahí está Yarishna Volvió a fallar Aquí puede estar la victoria para los famosos Cheli Por poquito Por poquito Yara la ventaja va a ser para los azules Acomoda la pelota Yarishna Yara Punto para los azules ¡Suscríbete al canal!